El senador Iván Flores García El salario mínimo que presentó el gobierno, el ejecutivo Donde dice que al contar ya de este mes Precisamente de este mes de agosto Perdón, agosto, mayo, digo El sueldo estaría llegando a 380 mil pesos Y en el mes de agosto, si no me equivoco Estaría llegando a 400 mil pesos Bueno, esta semana comienza el debate, ¿no? Sube hasta 380 Correcto En agosto a 400 Y seguro que en enero va a ser de 410 Porque la condición de la postura del gobierno Es que si el IPC sube más de un 7% Se suben 10 mil pesos más en enero Y eso es seguro Así que mira, es una buena noticia Para los trabajadores de Chile El hecho de que puedan tener un sueldo mínimo Que permita capear de mejor manera El alza de la comida El alza de los materiales de construcción El alza en general de prácticamente todo Los combustibles, en fin Sin embargo Debo decir también, Sergio Que hay una preocupación que no es menor Y lo dijimos Lo dijimos desde el mismo momento En que la CUT Junto con la CPC Tienen este acuerdo con el gobierno Y yo dije, bueno, pero ¿Qué hace aquí la CPC? Si son las grandes empresas de Chile Que no dan más allá del 30% los empleos Los empleos en Chile Los dan las MIPIME En la región de Los Ríos No tenemos ninguna Excepto Arauco Ninguna empresa grande No hay grandes empresas en nuestra región Todas son MIPIME Son micro, pequeñas y medianas empresas Un supermercado es una pequeña empresa Un restaurante es una pequeña empresa Un taller es una pequeña empresa Las empresas de servicio En fin, son todas MIPIME En la región de Los Ríos Tenemos cerca de 16.000 MIPIME Y una gran empresa Entonces, bueno La pregunta es ¿Cómo se va a pagar este sueldo mínimo Cuando empresas de hasta un trabajador Han venido capeando Primero el estallido social Sobre todo Todas las empresas que eran de comida ¿Cierto? De gastronomía Los restaurantes Las cafeterías La hotelería Que tuvieron que cerrar Y solamente podían abrir A ratitos en el día Eso fue lo que pasó Y luego viene la pandemia En este contexto entonces Hoy día hacer que las MIPIME Tengan que pagar Alrededor de 50.000 pesos más A sus trabajadores Lo hacían imposible Lo que podíamos tener allí Son despidos Entonces Para capear ese problema El gobierno ha ofrecido subsidios Subsidios que Al principio no lo conversó Con las MIPIME Hoy día ya hay un acuerdo Con las MIPIME Y eso me parece muy bueno Vamos a conocer el proyecto En su detalle Esta semana Se va a debatir Y yo espero entonces Que el subsidio A las MIPIME Sea lo suficientemente contundente Como para que no tengan Que sacar de su escuálida caja Plata Para poder hacer Que los trabajadores En buena hora Tengan un mejor ingreso Así que hay que equilibrar Las dos cosas Que los trabajadores Tengan un mejor ingreso Un mejor salario mínimo Y que las MIPIME Estén en condiciones De poder pagarlo Esas son las dos cosas Que me preocupan Y lo debatiremos Esta semana Bueno Entiendo perfectamente Que el proyecto Ingresa con suma urgencia Por ende Se va a discutir rápido O se pretende Que sea todo muy rápido Ahora El proyecto considera Que el 1 de mayo Los trabajadores Ya comiencen a recibir Un sueldo de 380 mil pesos Significa que Obviamente Ahora en el mes de mayo No lo van a recibir Porque todavía está en trámite En el parlamento Pero una vez que Se ha aprobado Si es que se ha aprobado Obviamente de parte De los parlamentarios Va a llevar de forma Retroactiva Tengo entendido El dinero ¿No? Exacto Exacto Mira Bueno Como los sueldos Normalmente se pagan A fin de mes O en todo caso O en todo caso Después de la segunda quincena Dado que se le ha puesto Urgencia Al trámite del proyecto Esperemos que el debate Para hacer algunas mejoras Sea rápido Y de tal manera Entonces que esté Aprobado por ambas cámaras Y el gobierno Lo pueda promulgar Antes de fin de mes Y entonces Cuando venga fin de mes Se les pague Retractivamente mayo Si no se alcanza eso En todo caso El proyecto es A partir de mayo Y ahí se verá Cómo se van a manejar Estos subsidios Vuelvo a insistir Para ayudar a las MIPIMES Porque recordemos También Sergio Que son las MIPIMES Especialmente Las que tienen Menos de 10 trabajadores Las que pagan El sueldo mínimo Las grandes empresas Muchas de ellas Tienen una buena proporción De sus trabajadores Que ganan más del mínimo Por lo tanto Para ellos No les significa Desembolsar más plata ¿No? Se van a mantener En los mismos salarios Así que Bueno Veremos qué es lo que pasa Esta semana Y vamos a hacer Todos los esfuerzos Para que esta cosa Termine de la mejor manera posible Perfecto Nos parece muy bien eso Y nos parece que también Exista cierto Esa voluntad política Para llegar a un mejor acuerdo Cierto En bienestar de la ciudadanía De los chilenos Otro proyecto Senador Es el proyecto De estabilización De el precio De las parafinas Un tema muy importante Usted lo solicitó Usted fue uno De los parlamentarios Un senador Que estuvo ahí Fervientemente Solicitando Con el ministro Precisamente Mario Marcel Sobre este tema Que preocupa bastante La verdad Sí Sergio Mira Tenemos Primero El ministro Marcel Cumplió la palabra Porque Ya la semana pasada Lo 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 emplazamos A que efectivamente Se cumplen los plazos Porque Porque en la reunión Que yo tuve Con el ministro Marcel Cuando Le envié Un oficio Formalmente Al ministro De Hacienda Y al ministro De Economía También Para que Estabilicen El precio De la parafina Por cuanto El 2011 En el primer Gobierno Presidente Piñera La parafina Quedó Solita Con el gas Liguado En el fondo De estabilización Del petróleo No Recibió Nunca más Presupuestos El fondo De estabilización Se cambió Por el METCO El METCO Es el que Estabiliza Los precios De los combustibles Automotrices Principalmente Y eso funciona Con el impuesto Específico Y también Con algún Subsidio Pero habían Dejado la parafina Sin nada Como la parafina Viene siendo Uno de los combustibles Importantes Ahora que hay Restricciones Para el uso De la leña Que los precios De los pellets Y el abastecimiento De los pellets También complica La gente Teniendo también Acceso a nuevas Tecnologías En el uso De la parafina Está usando Parafina Y el precio Se había duplicado La parafina El año pasado En agosto Setiembre Estaba a 600 Y tantos pesos El litro Y ahora Ha estado rondando Los 1200 1100 1160 1200 pesos Y por ahí está Y en algunos lugares Más caros todavía Entonces el ministro Se comprometió A buscar un mecanismo Para anclar El precio De la parafina Para dejarlo fijo Y eso es lo que Hemos estado esperando Y el plazo Que habíamos comprometido Era justamente Antes de fines de abril Bueno Pasaron un par de días más Pero no es importante Lo importante Es que tengamos Mecanismos Sobre el cual Defender El presupuesto familiar Así es que Bueno El proyecto Acaba de ingresar Lo vamos a revisar El día de hoy Y mañana Y veremos entonces Cómo va a ser El debate De esto Pero lo importante Es que vamos a tener Algún mecanismo Que permita fijar El precio De la parafina Y también El ministro Se comprometió Con nosotros Dado que Acuérdate Sergio Que hace Un año y medio atrás Junto con dos colegas Con tres colegas más Fuimos a la fiscalía económica A denunciar La colusión del gas Y finalmente Se determinó Por parte de la fiscalía Que efectivamente Había una suerte De colusión En el precio Del gas Y también Entonces el ministro Se comprometió Que junto con el ministerio De economía Iban a revisar Cómo resolver Los problemas De los vaivenes En el precio del gas Senador En otro contexto Precisamente A esta hora El presidente Bueno Durante el transcurso Esta mañana El presidente Gabriel Boric Presenta el proyecto De ley Para estabilizar También el precio Del petróleo Durante el transcurso De esta jornada De esta mañana También creo Que es una muy buena Noticia Ese proyecto Que va a ingresar También Imagino Con suma urgencia Al parlamento Si claro Bueno Es parte de lo mismo Nosotros ya habíamos Aprobado El Congreso Nacional Ya hace dos semanas Atrás Un aumento De El fondo Que permite Mantener al MEPCO Porque Con estos Problemas que hay A nivel mundial Particularmente De De la invasión Rusa A Ucrania Los precios De los combustibles Siguen subiendo Y lo que podía Haber pasado Si no se le inyectaba Más plata Al fondo De estabilización Era que La benzina Por ejemplo El petróleo Podía subir Hasta 20 pesos Semanales O sea Podía haber llegado A 150 pesos 200 pesos Durante El mes de abril Y mayo En alza Entonces Por esa razón Se le inyectaron Y lo aprobamos En el Congreso 750 millones De dólares Al MEPCO Para que Podamos terminar El año 2022 Con alzas Que no sean Superiores A 6,7 pesos Semanales Ahora Son alzas Y van a seguir Toda la semana Va a seguir subiendo Probablemente El petróleo 6,7 pesos A la semana Pero no 20 pesos A la semana Como podría haber sido Si no se le inyecta Plata Para poder amortiguar El precio del petróleo Así que eso también Se había resuelto Eso ya se había acordado En el Congreso Hace unas 2, 3 semanas atrás Pero quedaba pendiente La parafina y el gas Que es lo que hoy día Se anuncia Y a mí me alegra mucho Porque este es un proyecto mío El de la parafina Y lo empezamos a decir Hace como un mes Y hoy día Se está respondiendo Vamos a conocer los detalles Y ahí lo podremos conversar Pero ya el hecho De que esté entrando El proyecto Ya nos alegra Porque Y esperemos además Que esté en los términos Que lo habíamos pedido Si no es así Bueno, a lo menos Nos da la oportunidad De iniciar el debate Digamos, para poder hacer Todas las correcciones Que sean necesarias Bueno, esta semana Entonces se discute El proyecto del salario mínimo ¿Exactamente qué día O aún no hay claridad? Yo no he visto la tabla aún Pero entiendo que Ya mañana empieza El debate del salario mínimo Perfecto Senador, muchísimas gracias Por conversar con nosotros Con la radio En esta jornada Gracias por este importante contacto Que podemos sostener Semana tras semana Con usted precisamente Para hablar de estos temas Que son bastante importantes Y nosotros podemos informar También a la ciudadanía A través de nuestro medio De comunicación Muchísimas gracias Les deseamos una excelente Semana de trabajo Que vaya muy bien Gracias Sergio Por este contacto Y la posibilidad De conversar Con los auditores Muchas gracias Auditoras de Radio Diferencia Y vuelvo a insistir Un gran abrazo Y todo nuestro cariño A Jovita Que estuvo de cumpleaños Así que Felicidades Y muchas gracias Sergio Gracias Senador Muchas gracias a usted Muy amable Gracias a usted Gracias a usted Gracias a usted Gracias a usted